Mónica, víveme, venga de ahí. Mónica, víveme, venga de ahí. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y tome sentido, siente lo que llevo dentro. Víveme sin miedo a vos, que sea una vida o sea una voz. No me dejes libre aquí de vos. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo. Gracias. Mónica, felicidades.